No voy, no voy a esa puta guerra, me quedo aquí, bebiendo en la taberna. Yo no voy, no voy a esa puta guerra, me quedo aquí, bebiendo sin amor. Yo no bebo, es el amor el que me hace beber, yo no bebo, es el amor el que me hace así beber. Yo no caigo, es el alcohol el que me hace caer, yo no caigo, es el alcohol el que me hizo así caer. Porque mi vida se ha vuelto el tango, que ya no quiero bailar saltando en sus casas. En la taberna ya estás contento, aunque muy pronto haces la paz y a vomitar. Y es que mi vida se ha vuelto el tango, que ya no quiero bailar. En la taberna ya estás contento, aunque muy pronto haces la paz, a vomitar y me dirás que... Yo no bebo, es el amor el que me hace beber, yo no bebo, es el amor el que me hace así beber. Yo no caigo, es el alcohol el que me hizo caer, yo no caigo, es el alcohol el que nos hizo así beber. Yo no bebo, yo no bebo, yo no bebo, hoy no bebo, no bebemos, no bebemos, no. Yo no bebo, él no bebe, aún no bebe, la no bebe. Hoy no bebemos, nadie bebe, hoy no bebo, no. Me gusta estar con mi amigo Marolito, me gusta estar con mi amigo Joselito, me gusta estar con mi amigo Lolo, me gusta estar con mi amigo Sebastián. ¡Nos veremos! ¡Nos veremos! ¡Dónde lo seleccionó!